Al ritmo de los barrios Especialmente de aquellos muchachillos que les gusta bailar estas cumbias Las grandes chuladas de Miguel Y si miren como la baila Doña Rosa Como baila estos temas bonitos y sabrosos Nada más que mi cambio Ah desgraciado Vamos a dedicar este tema y bailamos con sabor a este número que dice Agárrate de la brocha Que me quemo, que me quemo en la 3 y la 20 Ah pero que sabor eh Agárrate de la brocha Que me quemo Que me quemo en la 3 Ahí va el sabor La charanta Que me quemo bonito Venga la charanta Suave Cumbia Cumbia Freddy Claudia Para Freddy y su suegro en Cazuelas Que lo quiere un chifo El más sabroso El más sabroso El más sabroso La charanta La bruja Música Maestro Chávez Digo Rosa billeteros de Angelópolis Runa Circulón La tierra maldita La lupita salsera Al señor Ramia Que ya le están gustando estas rolas El más sabroso La chifo Deja clave la pequeña comita Mi flaquita heredita Mi flaquita heredita Oye la alberá Oye la alberá Valcanzuelas De su lleno el Freddy Con amor El más sabroso Mi suegro lleno puto El más sabroso Para el cerro La familia Rosas Lunetitas de los del sabor impresionante Del sabor estelar Al ritmo de los barrios Tebe Para Mayo Y Karen Bolívares De Tandanos Cartobi El Bello Rodo Vix Leboza Wendy Cuíguez de Caleras Yair su esposa Laura Su pequeño Gael Yair su esposa Araceli Memo Dios Amoré Cuíguez de Caleras Para Memo Cuíguez de Caleras Y Estelares El más sabroso Ya llegó una de las hermanas Beleno Vamos a bailar Y te doy Para el Caixa El hijo del sonido Cotorro El sonido Son Candela Para Rolando Para Víctor Para Rolando Víctor Venga Maldito City Esa es la noche Rolando y Erika La pequeña Diana El más sabroso Venga por más Los chomacos Alegría Para el Poblano Y Pielas 82 Son Para Saúl Israel Ángel Carmelo Mi compadre Rogelio Logos enamorados de Zabaleta La banda más cabrón Michelana la bruja Y separables de Cholula Chicas almazán Tonideros de Coraza Lino del barrio Chevo Michelanas la bruja Mompes de la Farnancia Dragones del amor San Rafael Coma Oye la verdad Barrio Garrafón Perpí San Salvador El Seco Puebla Departes Bebelón Zambulay Mañana Todo gratis El grupo Yaguarú Y sonido Zambulay En el Seco Puebla Barrio Teján Machalco El más sabroso El audio La música Suscríbete Suscríbete Al ritmo de los barrios Les doy Los barrios Poder